El sábado en la Biblioteca Nacional se juntaron los empleados judiciales que no están totalmente a favor de la postura que mantiene la parte mayoritaria del gremio y sí están de acuerdo con los proyectos de reforma que envió el Ejecutivo al Legislativo y que hoy son ley, y que están tratando de apoyar y de dar fundamentos para justificar y explicar por qué estas leyes son constitucionales. Y nosotros los de justicia legítima también creemos que lo son. Podremos discutir si no es la mejor ley, si no es la, pero inconstitucionales no creemos que sean. Así que bueno, sí, fuimos a acompañar y porque además pretendemos que los empleados judiciales trabajen con nosotros en lo que va a ser o lo que pretendemos que sea una verdadera democratización del Poder Judicial. ¿Por qué cree que hay tanta resistencia de parte de algún sector corporativo, si quiere de la justicia que se resiste tanto al cambio? Bueno, porque es corporativo justamente. Es curioso porque el otro día Grunberg, por ejemplo, comentaba que con la reforma los estamentos quedan realmente conformados con una cantidad igual de personas de cada estamento. Quedan seis legisladores, seis académicos y seis abogados del foro, tres jueces y tres abogados. O sea que realmente si uno lee la proporcionalidad que pide el artículo 114 de la Constitución a través de la nueva ley, es incomprensible que se sostenga que se ha violado la proporcionalidad o que se ha violado el equilibrio entre los estamentos del Consejo de la Magistratura. Esta crítica no se sostiene. La otra crítica que le hacen es la elección a través de los partidos políticos. Y realmente, ¿qué tipo de elección se podría hacer que no fuera corporativa? Aclaremos. Que en un sistema democrático si no es a través de los partidos políticos. No hay forma de hacerla si no es a través de los partidos políticos, si es una elección popular. Y si no, tenemos que hacer la elección que estamos haciendo hasta ahora, o que habíamos hecho con la vieja ley, que reduce el electorado a 400 o 500 personas que son las que votan. Ahora, si el órgano de gobierno del Poder Judicial Federal va a ser seleccionado por 400 o 500 personas, aunque sea en uno solo de sus testamentos, realmente si esto no es corporativo, digo, ¿qué sería corporativo? Ya me parece tan claro que esta es una tendencia de mantenernos entre nosotros, yo la hago, yo la vendo, y que nadie me venga a decir cómo tengo que manejar esto, que realmente es mantener la justicia lo más alejada posible de la gente que necesita de la justicia. Y un poder del Estado no puede estar alejado de la gente que necesita de ese poder. ¡Gracias! ¡Gracias!